Buenas, familias, bienvenidos de nuevo. Bueno, ya estamos aquí, perdonadnos. Bueno, ya sabéis que he estado con la tercera dosis de la vacuna, la de los abuelos, y bueno, me ha hecho un trapo y no he podido grabar, la verdad. El jueves vimos la gala y la dejamos pendiente para grabar el viernes, pero ya el viernes me puse la vacuna y a rato, bueno, he hecho un trapito. Así que bueno, vamos a ponernos ardillas, ¿no?, con Secret Story. Sí, vamos a hablar de la gala y del debate, ¿vale? Vamos a hacer un vídeo de las dos cosas, aunque venimos un poco tarde, pero bueno. Bueno, vamos a ponernos ardillas. Vamos a poner un poquito ardillas. Bueno, vamos a hablar de la galita, ¿vale? Primero, bueno, llamada de Rodríguez a Dara, bueno, lo vi un poco flojo, la llamada de Rodríguez, la llamó para apoyarla porque a Dara lo está pasando mal. Es flojo, ¿no? Demasiado que llamo el chaval. No, sí, sí, lo vi súper bien. Él no quiere nada con este mundo ya, él no quiere ya nada con este mundo y no quiere estas cosas y menos al seo y cosas de esas. Y encima la llama para apoyarla, pues no puedo demasiado, que más va a ser. Lo vi flojito en el sentido porque él después lo admitió, se lo admitió a su madre, a la madre de Adara, que le debería de haber dicho que la quería. Porque a Dara lo que necesitaba era que le dijera que las quiere, porque por lo visto la relación de ellos no puede ser. Porque Adara quiere unas cosas, él quiere otras. Por ejemplo, Adara quiere que Rodríguez y ella vivan juntos. Rodríguez ahora mismo no está preparado para eso. Entonces, pues se quieren, pero no puede ser. Entonces, pues ella está un poco frustrada con ese tema. Que ella dice que si dos personas se quieren, ¿por qué no puede ser? Pues no puede ser porque no se querrán tanto como para cambiar uno la vida del otro. O sea, ella está en el punto de que tiene un hijo, quiere vivir juntos, quiere, no sé qué, en Nueva Altos, quiere otro hijo. Y él está en el punto de que él va así hasta los 40, el típico que está hasta los 40 o 50 años sin tener hijos, viviendo, empresas, no sé qué, no sé cuánto. Él no quiere esa vida. O sea, él no estará tan enamorado cuando no las quiere cambiar por ella. A lo mejor no le importaría vivir con ella, pero a lo mejor si ella no tuviera esa responsabilidad con su hijo. O bueno, temas que hay que respetar, tanto por uno como por el otro y ya está. Vamos a hablar de Cristina Porta y Canales Rivera. Me parece un poco patético lo de Cristina Porta porque fue un mensajito por Instagram como que ella se estaba mirando al espejo y Canales le mandó como un fuego. Lo único que se ve un poco mal es que por lo visto lo hizo y después al instante lo borró. Lo borró porque ya se la vio venir. O sea, es que cuando tú tienes historias, en las historias de Instagram, tú puedes mandar, contestarle a las historias. Cuando tú estás viendo las historias de alguien, puedes contestarle con un emoji. O sea, es el fuego, el aplauso, el cien... El corazón, ¿no? El corazón. No me acuerdo si era, pero vamos. Que yo eso del fuego se lo he podido mandar a tíos y a tías. O sea, no tiene nada de malo. Es como un guiño, un saludo, un... ¡Ah, mira qué bien, qué buena foto, qué potente sale! O qué guapo, qué guapa. No le estás metiendo cuello. O sea, lo que te digo es una gilipollez. Y fíjate tú la intención de ella ya de capturarlo y mandárselo a una amiga. ¿Sabes? Guarda esto por si acaso. Sí, 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 sí. Lo vi un poco absurdo. Vi muy bien la reacción de Cintia y las palabras que dijo Cintia porque era exactamente lo que Javi y yo pensábamos en ese momento cuando lo estábamos viendo, que se estaba yendo fuera de lugar este tema. Que lo vio una estupidez. Pero bueno, no sé... Sí, dandole importancia a una cosa que es que... Una que no tiene. La verdad, la importancia a una cosa es que no tiene. Que te ha puesto un fuego. Que te ha puesto un fueguito. Pues hija. ¡Qué tontería! Emi y Adara han discutido. Emi es insoportable. No la soporto. La ve una niña súper infantil. Nada más que quiere llamar la atención. Y tiene muy mala boca. Le ha dicho que es una persona asquerosa, Adara. Perdonamos, a ver, tú puedes hablar de una persona pero no tienes por qué darle esos adjetivos tan feos, tan de mala educación cuando a ella después a la chica no se le puede decir nada. Pobrecita, Emi. No se le puede decir nada. Por lo visto también es una chica que tienen que tirar mucho de ella a la hora de hacer las pruebas. Ella solamente quiere ser centro de atención. Ara está pidiendo que quiere que la echen, que por favor que la voten. Que Ara es una de las que están para ser eliminadas el jueves. Porque se han salvado Cintia y Adara. Bueno, Cintia tampoco es que sea mucho santo de mi devoción. Pero bueno, Adara sí me gusta. Y bueno, Emi es que me parece una chica muy... A mí no me ha gustado desde el principio. Yo no sé la gente. No me gusta esta chica. Y bueno, encima ayer que los emeliers le dan para expulsarla. Tuvieron que llenar una garrafita. Y ahora a ella le sienta mal que los emeliers la den para votar para que se vaya porque ellos no saben el motivo del por qué ella se quiere ir. Y esta chica de verdad es que no sé lo que quiere. Pero fuera. Emi fuera, de verdad. A mí me gustaría mucho que Emi se fuera esta semana y la siguiente que se fuera a Canales. Porque Canales es un falso. Va hablando por ahí una cosa. Por detrás va hablando otra. Metiendo mierda. Se va a ir Canales. De los que hay se va a ir Canales porque la verdad es que no... Canales que es musoso, ¿verdad? También. Ah, no, lo han metido sabiendo lo que hay. Emi es que la verdad es que no me gusta nada. Cris y Lucas. Cada vez más juntitos. Vaya besazo hay que se han dado apasionadamente. La prueba que la prueba me ha encantado. La prueba que hicieron del asesinato en el tren. Me ha encantado la prueba. La han hecho súper bien. Y ese beso tan apasionado que se han dado. Se nota que se gustan los dos, la verdad. A mí, Lucas, la verdad que me está sorprendiendo para bien. Me está gustando. Cosa que con Jan Marco no me gusta nada. Pero, Lucas, la verdad que sí. Que es un chico que es que me gusta. Sí. Me ha agregado el hermano, sí. Me está cayendo bien, la verdad. El chico se ve educado, sabe estar. Me gusta, la verdad. Lucas me ha sorprendido para bien porque sí que es verdad que cuando defendía Jan Marco en las galas y eso no nos gustaba, ¿verdad? Lo veíamos muy despotas. Pero ahora sí, sí me gusta. Ahora, en la prueba que ha habido de la inmunidad, Canales y Cintia han hecho trampa. Hicieron trampa, ¿te acuerdas? Que se cambiaron ahí las pelotas. Sí, bueno, la trampa la ha hecho él. Ella se ha dejado llevar. Sí, sí. Ella no la ha pensado en el momento. Él la ha venido, la ha cambiado la bola, es en rápido y ella ni ha pensado en lo que ha hecho. Sí, y han sido sancionados con ser eliminados, que Cintia ya puede... Porque, claro, que ganó la inmunidad encima fue Canales. Pero ha entrado en la expulsión. Sí, te han salvado, pero Canales siga ahí. Ella no mereció estar nominada. O sea, ella es que no ha pensado. El responsable fue el otro. Ella no ha pensado, le vino el otro con la mano, hizo rápidamente, le hizo caso, ¿sabes? Y ya está. Una tontería hace eso, de gilipollas. Y bueno, se ha ido Fiamma. Encantada de la vida porque Fiamma no me gusta absolutamente nada, pero nada. Cuando llega a Platón, mamoneo a tope con Sofía. Un mamoneo descomunal. Pero nos hemos enterado por redes sociales que Fiamma ha vuelto a ser la misma jugarreta que hizo en la Isla de las Tentaciones. Es que ha entrado con novio. Entrar con novio y decir que no está con él. Se está hablando en redes de que, por lo visto, sí está con su pareja. Cuando el otro día se comió toda la boca en el debate con Sofía Crimson. Está haciendo el papelón, es su trabajo. No sé, yo... Ella te ha hablado... Esto es mi trabajo. Este es mi trabajo y tengo que hacer esto para... Porque es lo que va a dar juego. Lo hubiera interesado que fuera adentro y fuera yo creo que no. Y no sé, hay una cosa más rara que... Cosa que no nos ha gustado nada porque si llega a ser una chica, hubiera habido aquí polémica. Se pone a examinar el paquete de canales. Bueno, pero que lo han hecho además en Sálvame después. O sea, que se han pegado varios días con el paquete de canales porque se le marcaba. Que además creo que no era ni su paquete real. Creo que era en realidad... Los que han visto el directo 24 horas me han dicho que era un rollo de... El tubo de cartón del papel higiénico. Del rollo de cocina, que lo hizo como de broma. Pero por lo que se ve, pues no se han enterado y lo están haciendo como si fuera el paquete real. Pero vamos, aunque fuera el paquete de verdad. Ponerlo ahí en pantalla grande y estar Jorge ahí. Mira, mira, ¿a cuánto me dirá esto? Y todos ahí analizando el pene. Si llegase una chica que se le contaba a lo menos la rajita ahí en el disfraz. Ya estaríamos hablando de otros temas. Es que no se trata igual de unas personas que a otras. Así es Telecinco. Entró también la novia de Dani a llamarla por teléfono. Que se llama Vanessa. Que llevan por lo visto cerca de dos añitos juntos. Y por lo visto Jesús ha estado un poco mal. Ya estoy hablando del debate porque estoy aquí mezclando las dos cosas. Jesús un poco mal porque por lo visto dejó a su ex antes de entrar. Dos semanas antes de entrar a esto porque por lo visto hubo infidelidad por parte de él. Y a Dara, estaba hablando con a Dara y ella dijo, dice, hombre, es que si es una cosa puntual yo podría perdonarlo. Lo está esperando la chavala afuera. Sí, por lo visto sí que lo está esperando afuera. Y nada, Jesús se ha venido un poquillo abajo. Y más con la llamada de Dani a su novia. Y bueno, otra cosa también que queríamos comentar de Fiamma. Que no me gusta la actitud de Fiamma con Sandra Pica. Hablando de Tom y de Melissa. Cuando Melissa es muy íntima amiga de Fiamma. O lo era. No me parece bien que tu amiga a ti te cuente cosas. Si lo hables con Sandra Pica. Que fue el... ¿Cómo se dice? Lo dejaron porque entró Tom en la isla de las tentaciones y se lió con esta chica. Sí que es cierto que si es tu mejor amiga. Vale, a mí no me parece mal que haya tenido buenas migas o que haya tenido una relación cordial. Pero yo también comprendo a Melissa a la hora de decir, coño, eres mi mejor amiga. Y te has hecho amiga de esta chica. Yo no te digo a ti que a la moja ya hicieron una relación cordial y de educada y de bien. Pero bueno, claro, es que eso es una cosa que no se puede evitar. Pero sí que es verdad que Fiamma tiene la boquita muy larga. Fiamma tiene la boquita muy larga. Se ha puesto a hablarle cosas que son... Que la sabe porque son... Te la contaré a otra. Efectivamente. Y menos a Sandra. Vamos, que no tiene nadie malo, pero bueno. Pues yo no lo veo bien porque si es tu amiga... Vale, me parece bien que te lleves bien con ella. Pero... Y por lo visto están hablando que puede ser que hayan roto la amistad. No es seguro, pero puede ser que haya habido ahí mal rollo. Secreto de Fiamma. Es fetichista. Le gusta rojar la ropa de Fiamma. No me da ni una, ¿eh? No me da ni una, ¿eh? Pero sí que lo de los secretos es una tontería. Lo de los secretos que no vale, pana. Ah, y los que han heredado un marquesado han sido los gemeliers. El secreto de heredar un marquesado es los gemeliers. Sí, lo soltaron ayer. Lo ayer, pero porque lo han adivinado. Es imposible adivinar, a no ser que sea muy evidente. Y hay cosas que te creías que era de uno y que era de otro al final. Y bueno, esto es lo que tenemos que comentar de Secret Story. Hemos mezclado ahí un poquito las dos cosas. Y ya está. Ya está el siguiente vídeo que tengamos que hacer de Secret Story. ¡Gracias!